Hola que tal chicas hermosas, espero que todas se encuentren muy bien el día de hoy Hoy día les traigo mis favoritos del mes de agosto Que aunque no haya terminado el mes de agosto, yo lo sé Igual no me resistía a mostrarles mis productos Que por lo menos para mí me han encantado y me han funcionado muy bien Pero bueno, no quiero hacer más largo este intro, así que vamos ya a ver el video El primer producto que les voy a recomendar y que de todas maneras se ha vuelto mi favorito Cada vez que voy a lavar mi cabello, la verdad es una condicionadora Que yo creo que ya la mayoría de chicas lo de conocer Pero no podía dejar de mencionarlo en mi video La verdad que es este de aquí, que es el 3 Minute Miracle de Pantene Que la verdad es espectacular, chicas, se los juro No uso esta palabra porque quiero exagerar, sino porque es la realidad, se los juro Es porque miren, les voy a contar mi anécdota Y la verdad es que yo me quería cortar las puntas porque ya las tenía demasiado maltratadas Y bueno, justo por esos momentos iba a comprar este, compré este acondicionador Y lo usé Y la verdad es que cuando lo usé, cuando me sequé el cabello y todo Sientes que el cabello como realmente lo restaura Ya no está tan pajoso y seco Seco, seco Seco, ya no está tan seco como antes, se los juro Ven y está más suavecito, más sedoso Y la verdad van a ver que cada vez va a ir mejorando más Yo personalmente les recomiendo este de restauración Que es buenísimo, se los juro No se van a arrepentir Hay otros creo que de hidratación Y otros más Y uno más creo Compré el de hidratación Pero la verdad es que no me gustó tanto como este de restauración Que es buenísimo, es súper efectivo, la verdad Y sí, es verdad En tres minutos hace un milagro, se los juro El segundo producto también es algo para el cabello Que la verdad, al principio le tuve muy pocas expectativas La verdad dije, de repente no me funciona Pero en realidad lo hice por curiosa Porque nunca antes había tenido un champú en seco Y este de aquí es el Be Sexy Dry Cleaning De Saison Que la verdad me ha ido buenísimo Este producto no solamente es favorito de este mes Sino de junio, de julio Creo que desde el momento que lo compré Porque si no saben, los champú en secos Te ayudan a quitar el exceso de grasa Que a veces nos sale en el cuero cabellido O hasta a veces en el cabello ¿Qué pasa? Ustedes dicen, ¿por qué te vas a comprar un champú en seco? ¿Qué te pasa? Bañate, no seas cochina Es que justamente estos productos son Para cosas de emergencias Pongamos, que tienen que salir Y no tienen tiempo para meterse en la ducha Y lavarse el cabello Y de repente solamente el cuero Porque el cabello demora Bla, 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 bla Este producto solamente sacan Lo abren y sale como un spray Y lo van poniendo en el cuero cabelludo Así, más o menos en capas Y aparte que le da volumen Porque da un poquito de volumen Este... Deja un olor totalmente limpio Y matifica las áreas con grasas Entonces está increíble El tercer producto Es una crema corporal Bueno, es una crema Es un body cream Para el cuerpo Que es de la marca Victoria's Secret Que la verdad Este de aquí Es súper conocido Pero yo la verdad Nunca lo pude obtener Estas cremas Ustedes saben que recién Por lo menos a Perú Ha llegado Victoria's Secret Creo que... Ay, no me acuerdo exactamente El mes Pero ni bien Llegó Estaba súper loca Y fui a comprar la crema Y la primera que quería probar Era esta de Coconut Passion Que la verdad Todo el mundo decía Que era buenísima Pero cuando yo quería comprarla Antes de que llegue Victoria's Secret a Perú Nunca podía Este... Llegar a comprarla Porque siempre estaba agotada Y compraba otros olores Y cuando lo compré La verdad, chicas Es mi... Se ha vuelto De una de mis cremas favoritas De Victoria's Secret Y de todas mis cremas La verdad Es riquísima 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 Tiene una aromada Es como que Coco con Van Con vainilla Y es dulce Y la verdad Es que el olor Dura bastante Bastante En el cuerpo Hasta se pega en la ropa Cuando te vuelves a poner De verdad Es un olor riquísimo Hasta ya Ya la tengo bien blequita Y ahí De todas maneras Me lo voy a volver a comprar El siguiente producto Es un corrector Que la verdad Me ha encantado La verdad Desde el primer momento En que lo probé La verdad Es buenísimo Cubre muy Pero muy bien Las ojeras Que es este de aquí De Catriz Es el Liquid Camouflage Que es buenísimo La verdad Cubre muy bien Las ojeras Ya que es líquido Y generalmente Los correctores líquidos Tienen muchísima Más cobertura Y bueno Lo único Que no me Como que encantó Un montón Es que no tenga Una gran gama De colores Solamente tiene Uno claro Y uno oscuro Pero en realidad Ese temita Lo podemos resolver Si simplemente Compramos Los dos colores Y los mezclamos Hasta encontrar El tono Ideal Para nuestra piel Pero la verdad Fuera de eso Es increíble Este corrector No tiene ni idea Hasta ya lo tengo Gastadito Ven como ahí Ahí ya se nota Un poquito Transparente De tanto que lo he usado Se lo juro Es buenísimo Y el precio Es súper económico Creo que está A 20 soles Entonces está buenísimo Es una buena inversión El siguiente producto Es un polvo Translúcido Que la verdad Me encanta De verdad Desde el primer momento En que lo probé La verdad Me encantó Yo antes tenía Un problema Con los polvos La verdad No me llamaba Mucho la atención Sentía que me recargaba Mucho el maquillaje Me dejaba muy acartonado Y la verdad Desde que probé esto La verdad Es increíble Se los juro Es súper ligerito Y suavecito Desde que lo prueban Es así Es una seda Se los juro Y es el All About Matte De Essence Que la verdad Se los súper recomiendo Ya que es súper económico También Y funciona muy bien Simplemente sirve Para matificar Nada más Por eso simplemente Viene en un color blanco Porque no te deja La piel blanca Sino que Simplemente Lo matifica Y listo No hace nada más Y la verdad Es que me funciona increíble Ya que es súper ligerito Y no te recarga El maquillaje Así como que estuviera Súper súper Como que las capas De polvo Las capas de base Entonces Es increíble La verdad Se los recomiendo mucho Aparte por el precio Que está súper económico El siguiente producto Es de la marca Maybelline Que la verdad Ni bien salió La verdad Yo fui a comprarlo Porque estaba súper emocionada Yo sé que es un producto Que ya estuvo hace tiempo En Estados Unidos Pero recién Ha llegado aquí a Perú Y me moría de ganas Por probarlo Que es el Master Contour De Maybelline Que la verdad Funciona increíble Se los juro Es increíble Difumina súper bien No es que te deja La mancha Y marrón Fea Sino es que Puedes correrlo Suavemente Con tus dedos Con una brocha Con una esponja Y aparte que no está tan caro La verdad Ahorita no tengo El precio exactamente Pero no me costó muy caro Lo funciona Increíble Vamos Y el último producto Es su labial De Maybelline Que la verdad Se ha vuelto Mi favorito Casi siempre Cuando salgo Me lo pongo La verdad Que es el 656 De Maybelline Y es este color Súper natural Que les voy a mostrar Cómo se ve Que es así Espero que lo puedan ver bien Es así Miren Y la verdad A veces cuando me los ponía En los videos Me preguntaban ¿Qué color tienes de labial? O cuando a veces salía Mi mamá O mis amigas Les encantaba Este color Que la verdad Es hermoso Y es uno de los mate De Maybelline Y que la verdad Me gusta Porque es mate Pero te deja Cremosito Todo el labio Y no te lo vuelve Así como que un desierto Es súper Pero súper cremoso Y también es de larga duración Entonces está increíble La verdad A mí me encantó Estoy fascinada Con este labial Y el precio Es súper económico Creo que me costó 30 soles Entonces Está súper recomendado De verdad Y bueno Hasta aquí el video De hoy La verdad Espero que te haya gustado Muchísimo este video La verdad A mí me encantó Grabar este video Y es la primera vez Que hago un video de favoritos Espero que de verdad Les hayan gustado Y les haya gustado También las recomendaciones Y espero que de verdad Lo prueben No te voy a desolvidar De seguirme en mi Instagram Que te lo voy a dejar Por aquí Para que ahí siempre Estamos en contacto Les publico fotitos O estoy en los Insta Stories Y por ahí a veces me hablan Y yo les estoy respondiendo A todos ustedes Y no te voy a desolvidar De suscribirte a mi canal Y presionar la campanita Para las notificaciones Y dejarme un like Si te gusta este tipo de videos Y bueno Eso fue todo por hoy Chau 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 Chau